bueno pues como en el tercer directo no pude atender a todas las preguntas las tengo aquí anotadas todas las que las que mandasteis y las voy respondiendo una a una así que empezamos roberto eliazalde me dice opinión del motor 2.5 y de subaru bueno hemos probado ese motor en el outback y lo hemos probado además con glp así que en breve vas a tener un vídeo de ello y te vamos a dar voy a dar todas las impresiones que me produjeron este motor que es un motor atmosférico de un poquito más de 170 caballos y que tiene un confort de marcha inigualable pero pronto te lo diré con más detalle javier pernales dice buenas antonio buenas javier que hace 1.4 140 o for focus st line 1.0 125 buena pregunta yo diría que el kia set y es porque el 14 turbo gdi de 140 caballos tiene un rendimiento bastante mayor que el motor 1.0 125 caballos que no va mal pero a pesar de que el for focus st line es un coche visualmente atractivo y que tiene unos acabados bastante buenos el kia set yo creo que en sus versiones más equipadas se supera al for focus y porque dinámicamente aunque el for focus es un poquito mejor pero se ve lastrado por ese motor de 125 caballos que es inferior al 1.4 de 140 caballos josé me pregunta entre un captur y un chr cuál va mejor en cuanto a comportamiento calidades bueno ya te digo en calidades mejor un captur en cuanto a comportamiento creo que el chr es un poquito más dinámico en cuanto a que es más reactivo que responde antes a las peticiones del volante que el captur sin embargo ambos vehículos están a un nivel bastante interesante yo creo que el captur tiene un equilibrio mayor entre calidad de rodadura y sobre todo prestaciones aunque el chr ahora con el motor de 180 ya se ha puesto mucho más interesante con lo cual entre un captur de 155 caballos por ejemplo y un chr de 180 tendría mis dudas tendría mis dudas porque el motor del captur me gusta mucho es un motor que va muy bien y el chr es que está muy bien también tendría dudas pero la balanza se descompensa en la calidad que yo creo que el captur tiene más calidad que el chr mira javier rivera hola antonio hola qué tal javier cuáles son tus referencias en periodismo de motor hasta dónde tenéis libertad para criticar un coche bueno pues mis referencias el señor de andrés quizás sea la mayor referencia que tengo luego a ver referencias tengo muchísimo respeto por todos mis compañeros yo andalmau javier molto herrero enrique calle toda la gente de kilómetros en 17 de otros medios por supuesto motor punto es calero mi compañero y sin embargo amigo yo creo que tenemos muchas referencias por lo menos un respeto bastante mutuo en cuanto al trabajo que desarrollamos cada uno con nuestro estilo y cada uno con nuestro con nuestras formas de ver el motor no hasta dónde tenemos libertad de practicar un coche yo creo que la libertad la tenemos en la mentira es decir mentir sobre un producto pues es el límite es decir yo puedo hacer una crítica honesta y decir lo que me parece lo que es mi opinión en cuanto a que me parece que el coche es mejorable o no y alguna vez lo he dicho los fabricantes saben muy bien dónde están los fallos de sus coches y en que han fallado en que no han llegado en que podrían haber sido un poco mejores y si nosotros ahondamos en ese en esas faltas que tiene ese producto pues normalmente la marca no te dice nada otra cosa es que tú eches por tierra un producto por echarlo y eso es deshonesto en cualquier trabajo no sólo en el periodismo del motor entonces yo creo que criticar por criticar es deshonesto es poco profesional y yo creo que el límite está ahí en la mentira pero vamos que yo nunca he tenido a mí una marca jamás me ha dicho oye aquí te has pasado nunca bueno tengo que decir que una vez me lo dijo un director de comunicación un ex director de comunicación sobre un coche que el que dijimos que alguno de las cosas que tenía ese coche eran terribles pero porque era la primera versión de ese coche un coche que no estaba totalmente puesto a punto se le veía poco refinado dijimos que bueno que uno de los aspectos del coche eran terribles y nos amenazaron incluso con acciones legales por un delito un supuesto delito de opinión por eso te digo que es lo único que yo me he encontrado y ya son muchos años y muchas pruebas pero bueno yo creo que ese ex responsable de comunicación que luego fue despedido más adelante pues yo creo que tuvo ahí una salida de pata de banco que era totalmente fuera de toda de toda consideración yo creo que ahí se pasó de frenada totalmente y yo creo que él sabe que se pasó de frenada luis daniel me preguntas antonio una curiosidad bajo tu opinión cómo va a ser la transición a lo eléctrico crees que las infraestructuras estarán preparadas para ello dejarán de existir 10 el gasolina a corto plazo vale bueno pues vamos a empezar por el final no va a dejar de existir gasolina ni diésel a corto plazo de hecho los planes más más cercanos o más tempranos que hay para que empiece a dejar de venderse esos vehículos según previsiones de la unión europea y previsiones de las marcas estamos hablando del 2035 a partir de estamos hablando de 15 años 15 años es un mundo para el mundo del automóvil un mundo crees que las infraestructuras estarán preparadas para ello va a costar va a costar porque vamos a ver el problema básico del coche eléctrico es la carga tú puedes tener una batería gigantesca pues puede ser el coche más eficiente el mundo pero alguna vez lo tienes que cargar donde lo cargas y durante cuánto tiempo porque los cargadores rápidos cargas una hora y eso si te encuentras con un cargador en el que sólo tú estás cargando porque como cargue otro a tu lado en paralelo cargas a la mitad con lo cual tardas deberías tardar mucho más el doble si eres afortunado y tienes un garaje en propiedad o por lo menos un garaje donde puedas poner un wallbox pues no tienes problema pero claro cuando otros vecinos tuyos pongan más wallbox no vas a cargar a la misma potencia que cargabas cuando estabas tú solo y no todos podrán poner wallbox porque los edificios no están preparados entonces se van a vamos a tener que hacer acometidas vamos a tener que hacer reinstalaciones muy costosas en muchísimos edificios para poder cargar pero claro esos son los que tienen garaje y los que no lo tienen porque en muchas grandes ciudades la gran mayoría de la gente no aparca en un garaje aparca fuera vamos a poner enchufes cada cinco metros en la calle cables tirados por ahí carga inalámbrica sería una solución pero habéis visto poner carga inalámbrica en alguna calle en alguna carretera los vehículos eléctricos actuales cuántos están preparados para carga inalámbrica y cuántos no lo están la gran mayoría no lo está entonces claro creo que se está apostando por una tecnología que tiene muchos inconvenientes y que y que nos solucionaría muchísima contaminación acústica muchísima contaminación en cuanto a emisiones contaminantes y tal pero que no es un coche para todo el mundo y que ni siquiera estamos preparados porque no hemos estado no no lo hemos hecho como en otros países no hemos hecho esa transición con algo de perspectiva y sobre todo planificación muchos decís noruega que es que noruega tiene cinco millones de coches o es que no es nada que nosotros tenemos 25 millones entonces no es tan no es comparable y luego noruega también tiene la ventaja de que es productor de petróleo y tiene dinero es puertas para hacerlo que es curioso no utilizan el dinero del petróleo para para ser más ecológicos que es es bastante gracioso pero bueno yo creo que el vehículo eléctrico estará eléctrico a baterías que habrá otras tecnologías también y la de pila de combustible gases gas natural glp entonces habrá una amalgama híbridos híbridos de todo tipo enchufables no enchufables auto recargables mail hybrid o sea que va a haber una electrificación general de lo que es el el mundo del automóvil pero no va a haber una transición a lo eléctrico batería sino que va a haber diferentes tecnologías disponibles según lo que tú puedas tener y yo creo que ahora hoy por hoy el eléctrico va a crecer en españa bastante lentamente se están hablando de que en 2020 sin tener en cuenta esta crisis que ya veremos a ver cómo afecta al sector del automóvil porque va a ser tela de dramático se iba a crecer en condiciones normales hasta un 2% el año pasado fueron uno de los eléctricos a batería este año va a ser un 2 el doble ya pero es que el año que viene a lo mejor es un 4 pero con esta crisis que va a pasar yo creo que la gente se va a quedar se va a pensar y luego aparte el precio es que el precio de los coches eléctricos es todavía muy caro no son precios populares precisamente y las marcas que más seguidores tienen son marcas de coches de lujo de precio de lujo que luego no estén fabricados con el lujo que dice su precio pero son coches de lujo para gente con mucho dinero entonces o es que hay mucha gente que se puede gastar 40 o 50 mil euros en un coche no entonces la gente se compra en españa la media de precio de compra de un coche es de 17 mil 16 17 mil euros no puedes pretender vender coches a 30 mil aunque sean eléctricos y maravillosos que lo son porque son súper súper chulos para conducir el coche eléctrico mola muchísimo pero no se lo puede permitir todo el mundo entonces es un problema luego las infraestructuras pues las marcas a pesar de que se llamen iberdrola y tal pues es que tienen mil problemas administrativos para poner un punto de carga pero mil problemas que si es que es curioso nosotros los hemos entrevistado varias veces y tenemos hilo directo con iberdrola por ejemplo y nos lo dicen es que tenemos que ir a 18 ventanillas para poner un punto de carga entonces la administración por un lado dice que van a favorecer pero por otro lado realmente no favorecen con lo cual es un problema carlos pérez chamizo me pregunta audi rs3 o bmw m2 precio durabilidad con la durabilidad carlos que no te la puedo decir depende de cómo esté la unidad fabricada si está depende como la uses tú en fin en cuanto a los dos coches es que son completamente diferentes audi rs3 con un sistema de tracción 4 que es el es el carácter del coche y el bmw m2 precisamente un tracción trasera que es el carácter del coche con lo cual los comportamientos completamente diferentes digamos que el audi rs3 es un coche deportivo menos exigente y el bmw m2 es un coche ya para gente que tenga un poquito de manos si quieres a ver para llevarlo en un circuito a un ritmo alto para una conducción normal cualquiera de los dos es satisfactorio pero para ir en modo circuito quizás el bmw m2 podemos decir que es un poco más divertido porque es un poco más o sea se suelta más y tiene un eje trasero más más dinámico y el audi rs3 es un coche que va más por el carril más por el sitio no es un coche más para hacer vuelta rápida es un coche que va siempre por la trazada es buenísimo traccionando buenísimo frenando y el bmw m2 pues es más divertido más de sentirlo jota mosquera que me pregunta cambio automático que recomendarías pues depende para que si quieres un cambio automático bueno depende para qué y con qué motor asociado es decir si quieres un cambio deportivo y tal pues pdk por ejemplo de porche es un cambio estupendo si quieres un cambio más más para ciudad pues yo ahí sí que metería en un motor híbrido me metería un cvt porque el cvt en ciudades es cuando más mola el cvt muy suave muy confortable muy bien y luego metería pues un convertidor de par por ejemplo un step tronic de bmw para para compactos con potencias medias metería un 9 g tronic para sub con motores gorditos es que hay cambios para casi para cualquier tipo de coche o sea que dependiendo un poco hay dos opciones que ya se hacen cambios cambios muy realmente buenos drive drive me pregunta qué opinas de los monovolúmenes a mí esa moda me gustaba más que la de los sub eran coches deportivos como el gran stentic dc y 160 caballos hombre a ver deportivos los que se dice deportivos no no estoy de acuerdo o sea quiere decir un monovolumen el monovolumen deportivo de renault era el renault spas f1 ese si era deportivo pero era un ejercicio era un concert car y era una ida de olla total cogieron un motor de williams f1 y lo metieron en spas que lo vaciaron por dentro y se pusieron a hacer hacer vueltas en circuito no pero ahora en serio no hay nada deportivo en un gran stentic dc y de 160 caballos yo entiendo que lo que quieres decir pero es que ni el dinamismo es es deportivo o sea son coches que iban muy bien muy fáciles de conducir con prestaciones porque los coches iban por autovía le daba así los motores respondían pero no son coches deportivos ni siquiera los que siempre se les ha dicho que eran más deportivos como el cmax o el tourán o este tipo de coches mono volumen no puede ser deportivo que van bien te lo compro pero deportivos no en cuanto a los sub bueno es que son conceptos diferentes yo creo que el mono volumen está más diseñado para ser un vehículo de alta capacidad donde los usuarios iban más cómodos para mí para mi gusto el sub es un coche donde tener bastante capacidad pero también tener capacidad para circular en condiciones de adherencia peores ya no sólo fuera de cartera sino dentro de la cartera por lo tanto mono volúmenes con tracción total había muy pocos muy pocos se contaban con los dedos de la mano en cambio subcontracción total aunque sean coches que no se venden mucho y que no se compra mucho porque no son muy demandados hay mucho más entonces yo creo que yo creo que son compatibles lo que pasa que los fabricantes directamente dijeron quitamos los mono volúmenes y los sustituimos por los sub porque porque ya se veía en cuanto salieron los primeros sub los mono volúmenes cayeron en picado en ventas y eso ya era un indicativo bastante claro jm lgn vaya nombre perdóname buenas tardes buenas tardes me gustaría saber si pensáis hacer alguna prueba de vehículo diesel más glp el dual fuel pues no creo porque esas adaptaciones creo creo recordar que no hay ningún fabricante que haga esas adaptaciones de fábrica creo que son adaptaciones de post venta así que disponibles en parque de prensa no va a haber muchas así que no lo creo alberto argüelles sigo con lo mío compra eléctrico este año o esperar al próximo año harás más pruebas de eléctricos vamos a probar todos los que salgan al mercado comprar eléctrico este año espera la próxima yo esperaría un par de años porque van a salir coches más interesantes coches que ya no son acercamientos o apuestas semi serias de algún fabricante ya consolidado en cuanto al mercado de los vehículos eléctricos yo esperaría un par de años que van a salir cosas más interesantes con baterías de más capacidad con baterías que se pueden cargar a mayor velocidad que eso es lo más interesante y bueno pues seguramente a precios más competitivos de los que hay ahora entonces bueno yo me esperaría un poquito domingo phantom diésel o gasolina 2007 o mejor audi a8 de aquellos años y cualquier modelo menos v10 diésel no gracias he hecho de menos esos golpecitos salpicaderos gracias domin pues a ver hablamos siempre hablamos de coches de segunda mano es que depende el kilometraje que la hayan hecho mantenimiento como esté de cuidado es que hay mil opciones de esos años y te puedes encontrar con sorpresas o con el coche que te dure toda la vida no sé qué decirte la verdad borja escobar vega mejor coche hasta 50.000 euros es que hay muchísimos coches con ese precio mejor coche para que deportivo familiar un sub te puedes comprar casi cualquier coche con ese precio yo me no sabría decirte hay demasiadas opciones qué bueno santi ferrol hola antonio que te parece conservar el slk 55 mg 2005 como clásico de futuro enhorabuena por el canal muchas gracias anti pues yo me lo quedaba me lo quedaba de todas todas slk 55 mg que me parece cochazo para guardar y para dejarlo para ocasiones especiales vamos es que ni me lo pensaba vamos lo conservaba sí o sí sin duda sin duda más te lo digo con total envidia te lo digo así pelucas me pregunta has notado mucha diferencia del julia nuevo al pre-restyling qué cambios destacaría el interior es aunque estéticamente parezca similar es que ha cambiado los ajustes materiales o sea todo el sistema de navegación es completamente nuevo todos al tacto general del interior que era lo que más me chirriaba precisamente por eso porque chirriaba es tan grande que ahora ya es un coche que apetece antes decías me ha gastado un pastón en este coche que dinámicamente es la bomba que el motor es la bomba que él se conduce increíble pero es que tiene un interior que no merece el precio que se pide por él y la verdad es que daba un poco de pena la sensación de que era un coche a medias ahora no ahora ya el julia apetece julia y estelvio apetece por eso porque es que ahora ya el interior ya ya es acorde al precio que piden y la verdad es que es lo que le faltaba al coche tal cual bueno pues eso ha sido todo faltaban algunas preguntas vuestras por responder creo que las he respondido todas y bueno se emplazo a un nuevo directo que vamos a hacer muy próximamente aquí en vuestra casa en revista el motor cuidaros animados venga que entre todos entre todos juntos podemos con esto hasta la próxima